Hola, soy Yadira Álvarez, soy copropietaria de la empresa Silent World Divers, soy oceanóloga e instructora de buceo desde hace más de 25 años. Silent World Divers fue fundada por mis padres, Lorenzo Álvarez y Teresa Solís, y ellos son quienes me mostraron este maravilloso mundo. Aquí en Silent World Divers ofrecemos certificaciones de buceo de diferentes niveles, también ofrecemos especialidades, si quieres ser un buzo Nitrox, aprender fotografía, ir a un barco hundido, hacer buceos profundos. Tenemos cursos de especialidades tanto de PADI como de SSI. Somos un centro autorizado por ambas agencias de buceo. Los viajes de buceo, de las certificaciones de buceo, ofrecemos también viajes de snorkel a diferentes puntos de la bahía, avistamiento de ballenas en temporadas, y también si quieres un viaje privado lo podemos organizar con muchísimo gusto. Los esperamos con los brazos abiertos. Por favor, búsquenos en nuestros canales de las redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook, en nuestra página de internet www.salenfortivers.com Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!